Ecuador y Ecuador, maravilla de selección, gozas, alegría, orgullo y esperanza. Ecuador, Ecuador. En Herbalencia y Felipe Caicedo son los llamados a marcar los goles para el Ecuador. No se puede ceder más puntos en la eliminatoria y para ello la tri cuenta con estos dos experimentados delanteros. A continuación vamos a analizar sus números con la selección. Ecuador. Los últimos partidos de la selección ecuatoriana por eliminatorias han carecido de definición. La selección no ha podido encajar las opciones creadas y aquello le ha costado sin lugar a dudas valiosos puntos. En la última doble fecha recibió cuatro goles y tan solo marcó uno. Los delanteros no estuvieron finos y se espera retorno el poderío que posee tanto Herbalencia y Felipe Caicedo, quienes son los llamados actualmente a definir en pórtico rival. El Nervalencia, actual jugador de Tigres de México, ha jugado un total de 38 partidos con la selección absoluta, ha encajado 20 goles y ha generado nueve asistencias, sumando un total de 2.990 minutos en cancha vistiendo la camiseta tricolor. Felipe Caicedo, por su parte, es el máximo artillero ecuatoriano en las presentes eliminatorias camino a Rusia con 7 goles. Felipe Pau ha vestido la camiseta tricolor en 56 oportunidades, marcando en su carrera 21 goles con la tri. El actual jugador de la Lazio, si bien no ha tenido continuidad en los últimos meses, no deja de ser importante por su presencia física en delantera. Todo Ecuador espera que los dos artilleros tricolores estén finos y puedan convertir jugadas en gol. Solo de esa forma, la ilusión continuará camino a Rusia 2018, informó Andrés González.